Acerca de los dones espirituales, no quiero, hermanos, que sigáis en la ignorancia. Sabéis que cuando erais gentiles, os sentíais impulsados a correr tras los ídolos mudos. Por ello os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios dice, Anatema sea Jesús, y nadie puede decir Jesús es el Señor, sino por el Espíritu Santo. Y hay diversidad de carismas, pero no mismo Espíritu. Hay diversidad de ministerios, pero no mismo Señor. Y hay diversidad de actuaciones, pero uno mismo Dios, que obra todo en todos. Pero a cada cual se le otorga la manifestación del Espíritu para el bien común. Así uno recibe del Espíritu el habanar con sabiduría, otro el habanar con inteligencia. Según el mismo Espíritu, hay quien por el mismo Espíritu recibe el don de la fe, otro por el mismo Espíritu don de curar. A éste se le ha concedido hacer milagros, a aquel profetizar, a otro distinguir los buenos y malos espíritus, a uno la diversidad de lenguas, a otro el don de interpretarlas. El mismo y único Espíritu obra todo esto, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Pues lo mismo que el cuerpo es uno y tiene muchos miembros. Y todos los miembros del cuerpo, a pesar de ser muchos, son un solo cuerpo. Así es también Cristo. Pues todos nosotros, judíos y griegos, esclavos libres, hemos sido bautizados en un mismo Espíritu, para formar un solo cuerpo. Y todos hemos bebido de un solo Espíritu. La primera carta de San Pablo a los Corintios, capítulo 12, del versículo 1 a 13. Hemos hablado de manera clara acerca de la conversión como manifestación auténtica del Espíritu Santo en el alma. Si realmente en mi casa, antes ya ruidos, gritos, pereas, una persona de repente empieza a vivir de otra manera. Es difícil dudar de esa claridad. Quizás alguien rechazaría que eso viene del Espíritu Santo, pero no puede decir que no pasó nada. Esa es la fuerza del testimonio. Tú me conocías, ¿no? Como te insultaba. Pero ahora no. Esa es la fuerza del testimonio, de la obra del Espíritu Santo. La renovación carismática en una persona empieza por la conversión. Si no hay conversión, no puede haber ninguna acción del Espíritu Santo en el alma. Son los demonios que actuarán imitando al Espíritu Santo y engañando a esa persona y su entorno, su grupo de oración. Como esa persona que vive en mi fornicación es una pareja, una pareja hecha que tiene un grupo carismático y en el momento de invocar al Espíritu Santo rezan en mi lenguas, profetizan, pero ¿quién está hablando por ellos? Pues Satanás, claro. No hay que pensar dos veces para decirlo. Es Satanás, punto. Y aunque predique, es Satanás que predicará por él o por ella. La primera obra del Espíritu Santo en nuestras almas es la conversión. Eso hay que ir repitiéndolo, recordándolo y hay que gritarlo para que esas personas no se engañen, como ya están hablando en lengua, están profetizando, ya, 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 nosotros estamos volando, ya. No. ¿Qué pasa en mi casa? Con tu marido, con tus hijos, con los que trabajan contigo. ¿Ven realmente esa persona que pretendes proclamar o amar? Lo ven en tu vida. Lo oyen hablar por tu boca. huele en su perfume de amor, de paz. Hay que ir recordando eso. A veces hay personas que intentan convertirse porque los demonios han vivido muchos años en su vida y no han encontrado no han encontrado personas que les realmente dio ejemplo y empujó a la verdadera conversión. Satanás les buscó gente que iban poniendo agua en todo lo que intentaban hacer. en los confesionarios, entre los amigos, entre familiares, porque poca gente creye en esa obra del Espíritu Santo que es la conversión. Es la resurrección de entre los muertos. Despierta tú que duermes. Levántate de entre los muertos. Resucita de entre los muertos y Cristo Jesús te iluminará. En Efesios 5, 14. Ese milagro en el álamo. Esa persona que fornicaba deja de fornicarse, masturbaba, deja de masturbarse. Lleno de odio. Ahora no odia, perdona. No tiene rencor ni envidia. Quien está actuando en su álamo es el Espíritu Santo. Es San Pablo que nos lo enseña, lo recuerda, lo repite. Gálatas 5, 13 a 25. Los que pertenecen a Cristo Jesús han crucificado su carne de deseos y pasiones. Muchas personas pretenden ser carismáticos, estar en un grupo de oración, pero siendo paganos otros brujos. porque quien está hablando por su boca es Satanás. Porque realmente no quisieron rendirse ante el amor de Dios Padre. tanto amó Dios al mundo que le envió a su Hijo único para salvarlo en Juan 3, 16. No sé quién rendí ante el amor de Jesús el Señor, Dios Hijo. como había amado a los suyos, los amó hasta el extremo, en Juan 13, 1. No quieren rendirse a ese amor de Jesús el Señor como San Pablo, diciendo, no soy yo que vivo, es Cristo Jesús. Es Cristo Jesús que vive en mí, mi vida ahora no vale. La vivo en el amor donde el que me amó murió por mí. Pues yo he muerto a la ley por medio de la ley con el fin de vivir para Dios. Estoy crucificado con un Cristo, vivo, pero no soy yo el que vive, es Cristo quien vive en mí y mi vida de ahora en la carne. La vivo en la fe del Hijo de Dios que me amó y se entregó por mí. Eso es rendirse ante el amor de Jesús, al amor de Jesús. Esa es mi vida, no quiero vivir fuera de eso, no. Me rindo. manos arriba, ya todas las armas que tenía para defenderme, para hacer daño a los demás, esas armas del infierno, las suelto, me rindo. Solo tu amor me protegerá, Señor Jesús. esas personas no quieren no quieren rendirse al amor que el Espíritu Santo es, el amor del Padre y del Hijo. Ese amor que llena nuestros corazones, entonces que no se puede hacer nada. esa verdad hay que proclamarla y sobre todo hay que ser testigo de esa verdad. Que nadie dude de la presencia de Jesús en tu alma. Por haber dicho tonterías, barbaridades o no sé qué más o por haber hecho algo malo. Todo lo que se puede hablar acerca del Espíritu Santo sin ese fundamento no sirve para abrir la puerta a Satanás nada más. Porque esa persona va a tener ganas a también empezar a hablar en lenguas a profetizar a no sé qué y el demonio le dirá aquí estoy claro y le ayudará a hacer esas experiencias incluso a volar si fuera necesario y le dirá claro el Espíritu Santo me movió sí Jesús entonces te está llamando Jesús el Señor te está llamando a recibir al Espíritu Santo amor en ti abre tu corazón al amor esa es la verdadera renovación carismática y cuando una persona ya se ha rendido el segundo paso de todo lo que hemos elegido que vamos a comentar un poco es proclamar quién es ahora mi Señor porque los que también se han rendido a sus señores de abajo queriendo o no proclaman su rey porque si si estás insultando a alguien estás proclamando a Satanás de los insultos como dicen Satanás de los insultos es mi rey está reinando ni mi corazón y vosotros también eso es una predicación entre la comilla estás dando testimonio a Satanás todas las personas que que Satanás utiliza me acuerdo de una cosa que alguien me decía que hay una persona que les estaba enseñando señales de la presencia de Satanás y les dijo que una de las señales en que no hay que dudar de ninguna manera es la tendencia a la desnudez hay que tener cuidado la tendencia a la desnudez querer querer enseñar algunas partes de tu cuerpo que realmente no tendría que ser enseñado enseñadas al público es una presencia esa persona vestida satánicamente es un testigo de un testigo de Satanás sin ninguna duda va a comulgar pero claro eso no no le importa a Satanás que te comerse también de de ese sacramento entre comillas porque como lo hemos viste lo hemos aprendido quien recibe a Cristo Jesús en el santísimo sacramento sin siendo malo recibe la muerte y Satanás animando conmulga conmulga claro es para tener más poder sobre ti tú vas a la iglesia vestida satánicamente o como un demonio mismo y por encima conmulga entonces claro que Satanás sale vencedor más cada persona entonces es testigo del espíritu que vive en ella porque como lo hemos ido diciendo acerca de la lideración que nadie te engañe son dos espíritus y esos espíritus no pueden estar al mismo tiempo en una misma persona si los demonios te han convencido que puedes vestir como quieras vestirte como quieras entonces ya son ellos que te van a conducir también a misa y a comulgar todo por eso hay que realmente predicar atreverse entre predicar el pudor y la pureza el pudor protector de la pureza porque esa es la obra del espíritu santo que no tengas vergüenza hablar a tus nietos a tus sobrinos a tus no sé qué y decir no, no, no es que me van a tomar como una persona rara el que la buena que está diciendo se van a burlarse de mí no, no como puede ser di la verdad si no no la quieren admitir recibir tú habrás cumplido tu misión el espíritu santo habrá actuado entonces cuando una persona es el espíritu del infierno le habita le van difundiendo lo mismo cuando el espíritu santo te llene y te transforme de verdad entonces proclamarás con tus labios y con tu vida que Jesús es el señor Jesús es el señor porque está reinando en tu ropa está reinando en tus pensamientos sentimientos en tus amistades en tus comidas en tus momentos de ocio Jesús Jesús es el rey de tus vacaciones Jesús es el rey de tu matrimonio de tu casa Jesús es el rey de todo lo que tengas de todo lo que eres Jesús Cristo muere y resucitado nadie puede decir entonces Jesús es el señor sin que el espíritu santo lo haga claro porque si el espíritu santo no te ha dado ese momento de morir y de resucitar en Jesucristo es que aunque hables nadie te escuchará diciendo Jesús es el señor pero no no sé porque no es su obra es como si nadie oirá esas cosas porque sería como bromear diciendo Jesús es el señor y no lo es en tu vida entonces es un problema cuando realmente se proclama ese señorío siendo siendo verdad en la vida de una persona esa es la obra del espíritu santo esa es la verdadera enseñanza el verdadero enseñar reclamar a Jesús la verdadera predicación es esa como la de San Pablo de los apóstoles sin ser como puedes puede ser que alguien sea periodista de una televisión pública y no le gusta el gobierno que está en el poder pero tiene que hablar de lo que ha ido haciendo hoy no sé el presidente ha hecho eso y no le gusta nada a ese presidente pero está trabajando está obligado a transmitir esas cosas pero ¿qué es eso? a veces las predicaciones cuando alguien está hablando de Jesús casi lo mismo porque las cosas de Jesús no le gustan pero a veces está obligado claro lo que alguien llamó funcionario es sacerdote pero ha llegado el momento de predicar va a intentar hablar de las cosas de esa persona que no ama va a celebrar no sé qué es una pena de verdad porque realmente cuando el Espíritu Santo se derrama ese amor esas cosas sagradas se transforman en tu gozo se convierten en tu gozo gozar hablando de Jesús proclamando su nombre celebrando su misterio pascual en los sacramentos Jesucristo esa es la vida del Espíritu Santo cuando entonces Jesús te convierta y te llene de lo que llena el corazón rebosa la boca y verás que eso llevará fruto el Espíritu Santo se derrame sobre toda la tierra para que en cada criatura reine Jesucristo como Señor y toda lengua proclame Jesucristo ese Señor Jesucristo ese Señor Jesucristo ese Señor Jesucristo ese Señor para la gloria de Dios Padre como lo vemos en Filipenses 2 5 a 11 gloria a ti Señor Jesús ven Espíritu Santo en el maculado corazón de María protégenos nuestra Señora del carne ruega por nosotros Jesucristo sea alabado gloria a ti Señor Jesús Dios Padre suscríbete